Bueno, te quería consultar respecto del estudio del preludio de solmenólogo en literario de Germánio, respecto de la estructura que tiene la obra, al momento de sentarse a hacer lectura de la obra previo a la ejecución, qué es lo que deberíamos priorizar en los temas que tiene la obra, y una vez que están identificados los temas, cómo fraccionar dentro de cada tema el estudio por partes para ir procesándolo en forma, digamos, atomizada, no como estudio integral del tema A de principio a fin. Bueno, el primer problema que tiene es lo siguiente. La gran... tiene varias dificultades, pero la gran primera dificultad que tiene es la segunda. Es como combinar los diferentes parámetros tecnológicos, que son octavas... Entonces tiene... Acá hay dos sistemas. Uno, la combinación de octavas y esto cómo hace... Acá tienes que ver cómo resuelve, en tu caso, que la muñeca no se ponga dura, porque se tiende mucho a que se pone de la mano... Y acá, después, sin embargo, tienes noticia en el tiempo... Combinando... Esto... Y después... Porque tiene que... Esto se tiene que escuchar... Porque tiene que estar... Porque la mayoría de los pianistas, ¿qué es lo que hacen? Cuando, si no tienen, si no tienen una buena técnica... Esta vez... El pedal no nos impedan ninguno. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un... Entonces, yo lo que te diría lo siguiente... Por el momento, no nos fijemos tanto en eso, sino empecemos a trabajar cuáles son las dificultades que te plantean técnicamente. Técnicamente es el primer problema que hay. ¿Por qué es puesta...? Porque el pedal... O, un, dos, tres... Lo que tienes que escuchar. La mayor esber portería no te lo escucha nada. La mayor esberra no te lo escucha nada, porque no sé que lo que hace poner un pedal... muy sencillo que no tiene la técnica de aportes y puntas y no carlos de maucardia implica ¿Viste? ¡Sin pedales! O sea, Mario lo escribió así, yo la puse más difícil A eso voy a hacer, triplicar la dificultad Y en final las dos últimas, que es lo más difícil Un, dos, tres Esa es la primera parte Después la segunda parte, dore O sea, cada acorde donde se ponga, tiene que ser como si fuera un almohadazo Y de abajo hacia arriba ¿Por qué? Porque así le saca su nido Es como el coche de Shekowski Y no No Hacia arriba Hacia arriba Actualmente le saca una fortaleza y humblía piano tremendo Claro, lo que pasa es que para tocar hacia arriba hay que trabajar los dedos Y olvidarse un poco de pedales Entonces igual Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Tiene que combinar un poco la fortaleza, pero parece que tiene dos cosas fundamentales Estudia mucho la técnica de acordes, pero desde diferentes puntos Podéis sacar el acorde desde abajo No 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 ¡Gracias! La mayoría de los pianistas no hacen eso, porque no tienen fortaleza de acorde, y no tienen los dedos, por supuesto. Porque Ramaylo es mucho acorde, por eso Ramaylo es tan difícil, porque es que no miran... Esa es tu primera tarea. Y entonces, por supuesto... Cuando sacas de... Que te lo inmo... y 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